Guadalupe, Zacatecas. Durante la tarde de este jueves, se registró una agresión armada al interior de un autolavado, ubicado en la carretera estatal 181, a unos metros del crucero de la comunidad de Cieneguitas, en donde un hombre fue ultimado en el lugar y otro más resultó lesionado. Según se informó, varios sujetos ingresaron al establecimiento y abrieron fuego en contra de dos hombres, uno de ellos falleció casi de inmediato, mientras que el otro hombre resultó lesionado, y se trasladó por sus medios a un hospital, en donde se desconoce su estado de salud. Los primeros reportes indican que los sujetos habrían efectuado varias detonaciones, para después abordar un vehículo y darse a la fuga a toda velocidad. Inmediatamente, se movilizaron al lugar de los hechos elementos municipales como primeros respondientes, quienes solicitaron apoyo a una unidad médica. Al arribo de los paramédicos, confirmaron que un hombre ya no tenía signos vitales debido a las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. Minutos más tarde, arribaron decenas de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes resguardaron la zona, mientras que policía de investigación quedaron a cargo de realizar las investigaciones correspondientes. Cabe recordar que el pasado 20 de diciembre, cerca de la una de la tarde, otro hombre fue ultimado a balazos en el mismo lugar.